La Policía Nacional informó que fue apresado en la comunidad Los Ranchitos en San José de Ocoa, uno de los integrantes de una banda que se dedica a robar camiones cargados de mercancías en las carreteras, identificado como Policarpio Tejeda Pérez. El vocero de la institución, Jacobo Mateo Moquete, precisó también que persiguen a más de seis implicados en la red. Y se activa la búsqueda de los nombrados José Roberto Cepeda Rubio, Melanio Bueno Paulino, Aliel Meyo, José Luis Fuyoas Rodríguez y unos tales El Gordo, Jeffrey, Luis, Cara de Bebé y Gares. Con relación al asesinato del periodista Blas Olivo, la Policía Nacional anunció que esta tarde serán ofrecidos por el jefe de la uniformada, Mayor General Manuel Castro Castillo, todos los detalles del caso.